Poder un poco cantar aquí a la Friteatro, yo venía con cierta frecuencia aquí a la Friteatro, recuerdo que cuando yo tenía síntesis, una peña aquí, en varios trovadores y varios grupos, y aquí viene a escolar algunas de mis canciones, como siendo yo muy jovencita, de niños no en aquel momento, no, 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 es el concierto de mis canciones trovadoras aquí, y había vuelto a cantar en el Friteatro, había vuelto al Parque Metropolitano, si, estaba en otros momentos, haciendo conciertos para niños, ahora, otra cosa que no me llama la atención, ¿qué pasa antes del concierto?, ¿cómo se siente el hijo antes del concierto?, ¿y qué pasa?, siempre muy nerviosa, porque esto es una responsabilidad mirada, este trabajo, en serio, y es la cosa educativa también de llegar a los niños con cosas inteligentes, con cosas, ya tengo a favor el repertorio, que son canciones de Adaelma Pérez, de Teresita Fernández, Gabilondo, Gabilondo Solerma, Lera Walsh, los clásicos por supuesto, primero, primero los de la casa, primero Teresita, que es la reina de la canción infantil cubana, después está, por supuesto, que es la que me hago la oportunidad de darme a conocer con los niños, de estar cerca de ellos, que es un privilegio, y por supuesto los clásicos, como Lera Walsh, Lera Walsh, pero siempre con una ansiedad y una felicidad que experimento desde antes, la gente es ansiedad, sí, ansiedad, pero agradable, que es algo que disfruto igual, porque es trabajar para ellos, que para mí es uno de los regalos de esta carrera, puede trabajar para los niños, ahora ya a la vez que estás en el escenario, todo empieza a acceder, sí, 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 pero sigo muy ansiosa, pero cuando digo ansiosa, pudiera quizás, es acospecina, es un susto amoroso, que me coge, me sobrecoge cuando voy a estar con ellos, con ellos veo las caras, y no solo veo niños, solo veo ancianos, eso me motiva mucho, me alegra, me siento honrada de estar ahí, y siempre está, me daba la gracia, siempre hay algo didáctico, por ejemplo, hoy fuiste repasando los instrumentos musicales y les iba llegando a ellos, sí, siempre me ha gustado, sí, yo creo que es importante, la cosa educativa, la cosa, pero sin que sea tecosa, sin que sea excesiva, sin bobería, sin diminutivo, las palabras como son, y a veces no basta con las canciones, o sea, está la canción, pero cuando vamos a referirnos a cosas, a hablar de cosas realmente que nos interesen a todos, que nos aporten a todos, a ellos y a mí, y de eso se trata, ¿no? Introducir un tombado de bambán era llegar a los abuelos y a los padres que estaban... Y llegar también a ellos, a las raíces de ellos mismos, o sea, que estar en la casa. ¿Y qué pasa después del concierto? ¿Cómo se va sintiendo Liuma? No, me sigo sintiendo feliz porque el concierto para mí es de que me levanto por la mañana y después cuando me voy, sigo el concierto. Hasta la música que se pone antes de los conciertos, nosotros la tenemos prevista. Yo hice una selección, he hecho varias, hoy se trajo una de ellas, de clásicos infantiles, temas maravillosos, incluso cuando se acaba siempre es que esa música, y luego viene el encuentro con los niños que me están esperando aquí. Y ya, pero sigo, pero sigo conectada porque... ¿Qué nuevos proyectos hay? ¿Cubadico Arrasate? ¿Qué nuevos proyectos tienes ahora? ¿Qué nuevos proyectos? Yo siempre estoy grabando. Ahora mismo estoy grabando un disco de la guitarra, que se llama El mapa de mis canciones, que es un disco de canciones trovadoras, no infantiles. Estoy celebrando 30 años de trabajo y culmino esta celebración el 30 de noviembre, que es el Teatro Carlos Marce, haciendo un concierto ahí más general, digamos, donde hago un recorrido de todo mi trabajo. Gracias.